Ana y Andrea, qué largo tiempo en llegar a este momento, qué día glorioso que el Dios ha hecho hoy. Esta comunidad de fe, esta coalición de congregaciones, esta red de activistas dedicadas y personas de fe es lleno del espíritu hoy. Estamos llenos de gratitud, sí, por la carta que ha sido recibido de inmigración, pero especialmente sentimos agradecidas por Arturo y Ana en nuestras vidas. Hemos sido privilegizados a caminar con ellos esos últimos nueve meses. Y ellos nos han mostrado qué es el valor, cómo se siente el paciencia, y qué una familia puede endurar cuando están fondados en su amor y compromiso. Arturo y Ana nos han enseñado por su ejemplo qué significa fe y esperanza, qué fe y esperanza pueden lograr. Y como comunidad hemos recibido retos y hemos sido bendecidos por su ejemplo. Hay tanto que celebrar y sería tan buena cerrar este capítulo de santuario y mover a la siguiente con una alegría completa en esta victoria. Pero eso no es la forma en que el sistema migratorio trabaja aquí en Estados Unidos.